Es un gran placer para nosotros tener aquí a Carlos Saura y poder presentarle. Muy bienvenido a esta casa, Carlos. Quería hacer una pequeña presentación de la exposición que presentamos hoy aquí. Es una selección de 40 fotografías, como decía, de Leopoldo Pomés y de Carlos Saura, que muestra su trayectoria artística desde los años 50 del siglo pasado hasta la actualidad. ¿Por qué hemos reunido las fotografías de Leopoldo Pomés y de Carlos Saura? Ambos pertenecen a la misma generación. Leopoldo Pomés nació en el año 31 en Barcelona, Carlos Saura en el 32 en Huesca y de alguna manera han tenido, podríamos decir, trayectorias semejantes. Ambos han compaginado su dedicación a la fotografía artística con otras actividades, como el cine o las campañas publicitarias, en el caso de Leopoldo. Y en estas actividades artísticas han alcanzado también su fama. Ambos, además, hicieron su primera exposición de fotografías en los años 50. Además, ambos también fueron invitados a trabajar juntos en los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 92. Carlos Saura realizó la película oficial, Maratón, y Leopoldo Pomés, la campaña de imagen de la candidatura de Barcelona. Quizás la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿para ti dónde está la importancia de la fotografía? ¿Qué te aporta la fotografía? Pues, hombre, después de toda esta enumeración que has hecho, me ha dejado un poco movilado. Pues, hombre, yo lo he dicho varias veces, que he llegado a la fotografía por amor a una niña. Esto me ha enamorado de una niña cuando tenía nueve años, que tenía siete años, ocho, ¿no? Y era muy tímido y no sabía cómo acercarme a ella. Y le rodé la cámara de fotos de mi padre, ¿no? Y me escondí en unos sitios en mi latín y hice una foto escondida, ¿no? Y la revésia estaba desenfocada porque la cámara de mi padre era un desastre. Estaba siempre desenfocada en todas las fotos, ¿no? Y le metí un corazón, ¿verdad?, con una flecha y se la envié la fotografía con un choma, con un gramo. Y nunca me contestó. Nunca. Entonces, aprendí que la fotografía y las mujeres eran dos cosas diferentes, ¿no? Pero, no, lo que pasa es que me empecé a aficionar, empecé a revelar en mi casa, desde la cámara de mi padre que estaba desenfocada, traté de que enfocara un poquito mejor. Poco a poco, pues, para mí era como una segunda piel la fotografía, ¿no? O sea, que se me ha mantenido en mi corazón, por decirlo así, hasta ahora que sigo siendo fotógrafo, ¿no? Entonces, en una época de mi vida he sido fotógrafo profesional, o sea, como tú has dicho, tenía 20, 21 años, 22 años, y ahora me considero un fotógrafo aficionado a mantener, ¿no? Y lo digo porque un fotógrafo profesional está obligado a hacer un trabajo que te encargan normalmente, ¿no? Entonces, he tratado de hacerlo lo mejor posible y, bueno, está muy bien y puede hacer una fotografía pero no tiene esa libertad que puedo tener yo de hacer lo que me dé la gana, las fotos que más me gusten. Y por eso es un caos, por ejemplo, esta posición mía no tiene la unidad que le diga la de Pómez, que es un profesional de la fotografía, porque yo no lo soy. Entonces, aquí, yo pienso que no se trata, puede ser un caballo o puede ser cualquier otra cosa, que no solamente es la cara de una persona, ¿no? Y creo que sí que es así. Y luego que lo más duro para mí ha sido hacer esta selección de 40 fotografías, porque yo tengo seleccionadas en el ordenador algo así como 600 o 700 retratos que me gustan, ¿eh? O sea que podríamos llenar esta sala un día que quieras tú. Nos encantaría. Bueno, pero dicho esto, dicho esto, la fotografía es un gran milagro de la técnica, de la ciencia, ¿no? En realidad, ¿no? Yo creo que antes de la existencia de la fotografía, como ustedes saben, los que sean fotógrafos, pues no se tenía una referencia clara de lo que podían ser por nuestros padres, nuestros hijos, los paisajes como han visitado, el mundo en general, ¿no? O sea, se tenía referencia por los pintores, ¿verdad? Pero siempre había una manipulación del pintor por parte del pintor para dejar o más guapo a un rey, ¿verdad? O más el rey celestial, ¿verdad? Con sus corazas, sí, sí. No era una cosa un poco aparatosa, ¿no? Pero como algo maravilloso, por supuesto, ¿verdad? Pero hasta la fotografía no nos hemos dado cuenta de cómo eran de verdad, cómo eran de verdad, cómo somos de verdad nosotros, y cómo son de verdad las personas que nos rodean, ¿no? Bueno, yo hice una reflexión hace años que mantengo, y es que no nos damos cuenta hasta qué punto el hecho de apretar un rupturador, sobre todo en las cámaras digitales, está más claro todavía, ¿no? Supone ya el tener ese pasado en los manos, ¿no? Es un poco dolorífico, o sea que el presente ya no está allí, ¿no? Es como un espejo, lo miramos, cuando lo miramos, ya obviamente, bueno, esto es una cosa filosófica en Cásico, ya esa imagen ya desaparece, pero en cambio, en este caso, ese espejo refleja el pasado inmediato nuestro, ¿no? Yo creo que se da un poco de miedo, porque quiero decir que está muy relacionado, la fotografía, siempre con la memoria y con los recuerdos, automáticamente, ¿no? O sea que, por un lado, es una maravilla tener ese instrumento, ¿verdad?, tan realista, tan brutal, ¿verdad?, que nos revela la realidad inmediata o la realidad pasada, pero por otro lado, ha limitado mucho la imaginación del ser humano, ¿no? O sea que yo creo que, por ejemplo, yo noto cuando leo a la mayor parte de los escritores actuales, están utilizando imágenes, ¿no? Porque la educación ya no es la educación de antes, o sea, ya no tienen que describir, por ejemplo, como Madame Bovary, ¿verdad?, durante diez páginas cómo vestía una mujer, ¿verdad?, con todos los detalles, es inútil, ¿no?, porque ya saben que eso es un poco tonto explicarlo ahora, sería un minimalismo, ¿verdad?, que no va a ningún lado, sino que, pues, casi con una fotografía tiene usted todos estos detalles, ¿verdad? Entonces, digo esto porque, por un lado, una fotografía es un avance maravilloso, es una cosa genial, y por otra parte, está banalizando la imagen, en el mundo entero, ¿no?, porque a través, sobre todo, de las cámaras edificadas, de los teléfonos, de todos los elementos nuevos que tenemos, la fotografía se ha generalizado, de alguna manera, está muy bien, se ha democratizado, o sea, todo el mundo puede hacer una buena fotografía, pero al mismo tiempo, se nos da mucho miedo, ¿verdad?, porque la cantidad de material, de imágenes que hay en el mundo y que no podemos ya asimilar, es enorme, ¿no? Y claro, pues, evidentemente quedan, en la historia de la fotografía, quedan fotógrafos maravillosos en una época anterior a la foto digital, sobre todo, porque hacer fotografías en esas épocas, hace 40, 50 años, 60 años, ¿no?, era mucho más difícil, ¿no?, porque, sobre todo, si no elaboraba sus propias fotografías, ¿no?, es decir, si tenía todo ese proceso de revelar negativo, ¿verdad?, de luego, pues, no sé, se lavaba, se fijaba, se tendía, porque se secara, y luego había que ampliar eso con una ampliadora. Yo me he pasado una parte de mi vida en mi laboratorio, en una casa, siempre tenía un laboratorio pequeño en casa, que era como una especie de pequeño infierno, ¿no?, con sol roja, que es muy erótico también, ¿no?, con todo ese modelo minoria, ¿no? Pero es verdad que tiene algo, la fotografía en esa época tenía una cosa misteriosa, ¿no?, porque uno ampliaba una fotografía y en realidad iba saliendo tenuamente despacio, iba saliendo la imagen, era un verdadero milagro. Bueno, ese milagro lo hemos perdido, pero hemos ganado otras cosas, hemos ganado esa facilidad portentosa de hacer las fotografías en digital, ¿verdad?, y de poderlas manipular en Photoshop y luego en impresora, ¿verdad? Y digo esto porque todas las fotos que hay aquí, las 40 fotos, están manipuladas por mí, hay una pequeña manipulación siempre, un poco en detalle, un poco más de contraste siempre, ¿no?, y están impresas como impresora en mi casa, o sea que de verdad me pertenecen. Nunca, yo nunca he querido que nadie pueda utilizar o manipular mis fotografías, ¿no?, y he hablado demasiado... No, 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 es de todo lo contrario, encantados de escucharte. Y una pregunta que supongo que está a la mente de muchos, ¿ha habido una relación? ¿Habéis llegado a trabajar juntos, Leopoldo Gomes y tú? No, no exactamente, ¿no?, porque leopoldo, porque decía un grupo de esos dos pintores de Barcelona, amigos de mi hermano Antonio, que era pintador de Penságuera, y yo lo conocía Chávez de Antonio, y yo lo recuerdo, es un hombre muy, no sé ahora, era grande, muy gigante, con dos metros, muy coruco, pachón, muy potente, ¿no? Y me enseñaba unas fotografías de un libro que iba a hacer sobre ventanas, en un momento en que yo estaba haciendo reportajes sobre España que a mí me interesaba un poco ese tipo de estética, ¿no? Yo estaba mucho más metido en lo que era España en los años 50 y 60, haciendo fotografías de la gente, de los pueblos, de los lugares, en una España que todavía era medieval, la verdad tremenda, ¿no? Y, bueno, y los he hecho exposiciones en esa época, ¿verdad? Y, no, el lopoldo era exquisito, ¿no? O sea, un poco muy catalana también, ¿no? Un poco snob, pero muy inteligente, ¿verdad? Y entonces cada ventana pasaba una hoja y me decía, ¿qué te parece? Y yo tenía que decir, maravillosa ventana, y no lo sentía mucho, ¿no? O sea, y se lo dije un día, y me dice, a mí, pues, el lopoldo, yo creo que estamos en caminos distintos, bueno, yo, te, admiro tu trabajo, pero yo hago una cosa distinta, ¿no? Y lo voy a decir después porque un amigo suyo, Pedro Portabella, que fue productor de mi primera película, Los Golfos, me dijo que si quería echar una mano al lopoldo Pumés, que quería hacer un documental sobre una bailadora gitana, que bailaba, una mujeretita, que bailaba a las cárceles, que se llamaba La Chuma, no sé, tú lo recordarás. Y yo le dije, yo encantado, ¿no? Le había ido a la lopoldo, ¿por qué no? Y en el momento en que íbamos a rodar, estaba decorado, en Barcelona, todo colocado, las canas, tal y cual, el lopoldo dijo que no, que no era capaz de dirigirlo. Que me extrañó muchísimo, ¿no? Que todo esto tuve que hacerlo yo. Entonces, esa es un poco la relación que tenemos. Y en Barcelona, supongo, del año 92, hubo alguna relación ahí, ¿no? Entre... Bueno, se ha ocurrido en algún momento, pero no hubo... La fotografía es la que te lleva al cine, ¿o no? Sí, sí, claro, sí, yo creo que sí. Sí, la fotografía porque, claro, yo primero era fotógrafo, luego me di cuenta de que la intención ya era hacer un libro de España, con fotografías, ¿no? Y empecé a trabajar en esas fotos que llevo en el 50, 60, que era una de ellas, ¿no? Y... 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 Entonces me di cuenta de que no quería eso, que quería hacer un documental, ¿no? Que necesitaba movimiento, la vida, un poco el sonido, la gente que hablara... Y, claro, que la diferencia grande que hay entre los fotografías en cine, ¿no? Aunque ahora hay los intermedios, ¿no? Y... Y... Entonces decidí dedicarme al documentalismo, ¿no? Hice un par de documentales, una media cuenca, y, bueno, bien, y... Pues muy bien, ¿verdad? Resumiendo todo eso, pero entonces me di cuenta de que tampoco quería hacer documentales. Si no quería contar historias. Entonces fue cuando me embarqué, ya estaba en la escuela de cine entonces, ¿verdad? En el año 59, ya nos salió con un grupo de amigos, para hacer una película, pues un poco heroica, ¿no? Porque era una película de... de los golfos, ¿no? Hecha en la calle de Madrid, muy adaptada para la época, ¿no? Con la cámara en la mano, actores naturales, era un momento de efervescencia en Europa y en Francia, que coincidía, además, con la bús de sufren de Baudet en Francia, o sea, éramos coincidentes, ¿no? Y tuvo esa película, la decimos con mucho cariño, y, misteriosamente, fue seleccionada para el Festival de Canto, que permitía la película salir adelante y centrarlo. Y justo en ese momento, fíjate qué casualidad, cuando estaba ya trabajando para hacer los golfos, en la noche y en 59, Paris Match me ofreció el ser la reportera de Paris Match, que era el sueño de mi vida, ¿no? Y lo pasé muy mal, dormí muy mal durante alguna noche porque no sé qué hacer, si dedicarse al cine o ser un reportero de Paris Match, ¿no? Bueno, me dediqué al cine y he hecho más de 40 películas, o sea, que, bueno, pues aquí estoy. Y como reportero, antes he leído, ¿no?, que habías cubierto festivales de música y danza. ¿De ahí te viene tu pasión también, que luego has reflejado en ese cine musical? Sí, sí, todo lo cual. Mi madre era pianista, ¿eh? Cuando se empezó un hijo, porque yo siempre he escuchado el piano, la música clásica, con gran cariño, y sí, lo se me escuchamos, ¿no? Y eso me permitió, ser el fotógrafo oficial del festival de Granada, porque tenía una mínima cultura musical, y además era un fotógrafo que empezaba, y alguien se acordó de mí y me seleccionó para ser el fotógrafo, que fue, por lo menos, una experiencia preciosa, ¿no?, porque me permitió solamente estar en contacto con los grandes músicos que venían a Granada, que no es como un mil alemán, eso, suizos, no sé, con el carros, hay como cincos, no hay más, pero además empieza a quedar muy jovencito, por ejemplo, ¿no?, y de Melonky, no sé, gente estupenda, ¿no? y de Suárez, ¿no?, la fantástica, ¿no? Y, pero lo que más me gustaba, ya todavía me gustaba mucho el flamenco, y nunca he sabido muy bien porque a veces me preguntan ¿por qué te gustas el flamenco? Yo creo que lo escuchaba ya de cuando era niño en la Guerra de España, ¿no?, ya tenía cinco años, nada más, o seis, era muy corriente que los medicianos, los soldados, la gente en la calle, en la Guerra Española y en la posguerra, cantaran en la calle, cosa que en España ya no hace nadie, no sé, me da mucha pena, ¿verdad? Entonces era muy corriente que una persona que trabajaba en una casa poniendo ladrillos cantaba, cantaba flamenco, ¿no?, que venían a una locura y a mí eso me parecía que era precioso, ¿no? Y empecé a aficinarme al flamenco. Entonces cuando era fotógrafo en Granada, para mí fue una ocasión única de ir a los ensayos, sobre todo, ¿no? Porque, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Yo prefiero los ensayos a las representaciones finales, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, en el lago de los cisnes, ¿no? En una representación final, o sea, todas estas cuatro chicas maravillosas, la-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-tadas, parece que es que nunca han sudado en su vida, ¿no? Es una especie de hadas, ¿verdad? De mujeres misteriosas, maravillosas. Claro, cuando la ves ensayar, es una cosa brutal, ¿no? el esfuerzo, la cantidad de horas que hay que dedicar, y eso me gustaba mucho más a mí. De alguna manera, la música, el movimiento humano, los gestos, la cosa gestual, coincidía también con el esfuerzo. No era una broma, había que dedicarse a esto y hacerlo continuamente hasta la preferencia. Y he trabajado mucho sobre eso siempre, todo en mi música, siempre he tratado de escribir un ensayo en algún sitio. Incluso, como Carmen, por ejemplo, es una especie de ensayo continuo, nunca se termina, la obra nunca se acaba. Son ensayos de cómo hacer Carmen, cómo se puede bailar, etc. Y esto lo he hecho yo en muchas músicas de mí. Sí, yo creo que este paso tuyo como reportero por bambalinas, al final se ve este interés tuyo en la escena, en los ensayos. Otro de los temas que te prestas muchísima atención, aparte de música y danza, es el tratamiento de la luz, el uso de la luz. Hiciste una exposición en el centro Niemeyer en Avilés, que se llamaba La Luz, que era una serie de instalaciones sobre, entiendo que el comportamiento de la luz y cómo se podía tratar e intervenir. Y quería que nos contaras un poco cuál era tu interés en esa exposición y cómo se te asumó esa investigación sobre la luz. Sí, fue una experiencia interesante porque la idea que yo propuse a los que me mencionaron que sí quería hacer esa exposición en Avilés, en el centro Niemeyer, que era una cúpula muy fantástica de estructura. Yo la idea que tenía era cómo ir desde la escuridad total a la luz, a la luminosidad, o sea, al sol. De alguna manera, para nosotros la luz era el sol. Entonces, hice una sala negra, totalmente negra, oscura, que estaba aconchonada, porque me daban mucho miedo. Entonces, se invitaban a ser personas y se les avisaba, que iba en una oscuridad total y que estuvieran un tiempo X hasta que pudieran resistirlo. Y era muy impresionante, como la ceguera, el perder la vista es una verdad tremenda. El libro de nosotros, todo para la persona que vive o de la fotografía o del cine, o que tiene que leer, evidentemente. Y eso iba, era todo un proceso de esto, los espejos, los tipos de, hasta los maquillajes. En el mundo tenía cómo se maquillaba la gente. Y luego terminábamos con el sol, una policía en el sol, de las manchas solares, en fin, así. Era todo un recorrido, tras la luz, tras los espectros, etc. Y bueno, yo aprendí mucho también con ella, porque estaba rodeado de técnicos estupendos que me ayudaron mucho. Y claro, la luz que te voy a decir, es la vida, ¿no? Si en la luz no hay vida, es una cosa evidente. Si mañana no sale el sol, pues todos hemos muerto, ¿no? No, y si no hay poca fotografía ni cine, o sea, que es… Bueno, señores, la luz, la luz, la luz, lo primero es mi vida, ¿no? Y como has tenido un acercamiento a diferentes disciplinas artísticas, o me gusta más decir, formas de creación, como el cine, la fotografía, literatura, la danza… ¿Hay alguna forma de creación o disciplina artística que te hubiera gustado acercarte y no has podido? Tu hermano era pintor. ¿Habéis tenido algún proyecto artístico en común? Bueno, yo mi gran frustración, y lo digo de verdad, es la música. No me hubiera gustado ser… No me hubiera gustado tener un instrumento, me hubiera gustado componer música. De verdad, ¿no? Y a veces lo intentaba, por lo claro, sin tener los elementos necesarios, ¿no? Pero me parece una disciplina maravillosa. Y yo creo sinceramente que el único lenguaje universal que… es una partidora musical, ¿no? El lenguaje musical, cualquier músico en el mundo puede entenderlo. O sea, yo creo que es un lenguaje mucho más universal que cualquier otra lengua, ¿no? Y encima se puede cantar o se puede interpretar, ¿no? Es una maravilla, ¿eh? Esa es muy maravilla. Mi gran frustración ha sido esa. Mi madre, que era pianista, era del norte de España, San Aragón, donde es Buñuel, Igoya… Y yo también fui de allí. La gente es muy brota allí, ¿no? Es muy calzona, ¿no? Y mi madre dijo que se había pasado todo ese momento tocando el piano 14 y 16 horas al día, y que no quería que ninguno de sus hijos sacrificara su vida por la música. Entonces se negó absolutamente a que aprendiéramos música y a que tocáramos el piano que había en casa, ¿no? Y te digo una cosa, mira, un día mi hermana María Gélez, que tenía un medio maravilloso, yo tengo un muy bueno vino, pero ella era una cosa excepcional, ¿no? Un día estaba… mi madre estaba muy mosca, muy… porque cuando tocaba el piano con una tortitura le pasaba las hojas y se conoció la música, ¿no? Y esta niña, ¿dónde ha aprendido esto, no? ¿Cómo puede pasar una hoja? Y él pasaba las hojas y una tortitura, ¿no? Y un día estaba… la niña estaba tocando una cosa de Mozart, un ramón… Llegó mi madre, le cerró el piano, casi le rompe las manos, y le dijo, hija mía, en mi casa no quiero hijos prodigiosos. Porque ya no hay educación, pues sí, ¿no? No, yo creo que el fármico es una cosa maravillosa, ¿no? Lo que tenemos en España, ¿no? Porque yo creo que las juntan muchas cosas, es un arte, ¿verdad? Como tú sabes, se canta en la música y se baila, ¿no? Sobre todo el baile, el baile es precioso, es una cosa nueva, única, que nace de la conjunción de muchas culturas, mercadas, que da por el resultado una cosa nueva y fantástica, ¿no? La sorpresa es que nadie sabe de verdad de dónde viene, ¿no? Y a dónde va. Porque una de las cosas maravillosas del flamenco es que es capaz de importar, ¿verdad? De recoger, de importar y de exportar nuevos ritmos, ¿no? Y de renovarse últimamente, ¿no? Y estamos en un periodo muy interesante donde los jóvenes en España están buscando caminos distintos dentro del flamenco, o sea, bailarlo de otra manera, con un compás doblado o triplicado, o sea, tocar de otra manera, o sea, hay toda una especie de intento de la revolución que es magnífico, ¿no? Y yo lo equiparo mucho al jazz, en el sentido de que tiene, siempre lo he dicho, viene del pasado, ¿verdad? Está en el presente, activo, y se proyecta con mucha potencia hacia el futuro, ¿no? O sea, que no es esa cosa que dice, no, España, en verdad, toros, flamenco y jamón. Bueno, pues, a mí lo de jamón me parece muy bien, porque es riquísimo, y lo de flamenco me parece genial, los toros no me gustan mucho, pero bueno, aparte. Pero flamenco me parece que no es un tópico de España, es que realmente es, yo creo que musicalmente lo mejor que tenemos, y no lo digo yo, hay grandes músicos españoles, pero no hay falla ya de Benítez, no sé, que han trabajado sobre flamenco, o sea, no solo yo, ¿no? O sea, que si va el flamenco continúa, chico, y es una maravilla. Y lo de las sevillanas, cuidado. Bueno, ya, ya. Cuidado. Sí, tampoco quería entrar en... Según como se trabaja las sevillanas, estamos dentro del flamenco. Sí, por supuesto. El flamenco no hay que cercarlo demasiado. No, nada, está claro. Hay que dejarlo, hay que bailar, ¿eh? Bueno, vale. No quería entrar en esa discusión tampoco. Pues muchas gracias primero por estar aquí, señores, ahora, y gracias también al Instituto de Cervantes por haber traído este artista. Pues yo también soy un gran fan de sus películas, sobre todo de flamenco, flamenco, y me gustaría saber si usted tiene algunos músicos flamencos preferidos y también si Pablo Lucía tiene un papel importante para usted. Gracias. Y yo, en realidad, en flamenco flamenco, en primer flamenco, en sevillanas, siempre he tenido una asesoría porque... Yo, como siempre, lo digo en serio, yo soy un aficionado a flamenco, ¿no? No soy un experto tampoco, ¿no? Bueno, conozco flamenco, pero no puedo presumir de ser un experto. En España hay personas muy preparadas que saben muchísimo de flamenco, ¿no? Y yo trato de siempre tener los mejores asesores posibles, ¿no? Entonces yo creo que, tanto en sevillanas, ¿verdad?, que en sevillanas es más interesante porque en sevillanas rompimos con el mito esto de que las sevillanas no son flamenco, perdona, ¿eh? Y entonces, a través de Manuel Sanluca, que es un italista maravilloso y un experto, empezamos a buscar y encontramos que se podía, no sé, que el camarón podía cantar, por ejemplo, sevillanas, o que Pablo Lucía podía tocarlos, etc., ¿no? Y ahora, en flamenco, hace 15 años, el primer flamenco que hice, estaban los mejores artistas de ese momento, ¿no? Y pienso que ahora, en flamenco-flamenco, está una nueva generación mezclada con una generación ya más clásica, ¿no? Y que esa mezcla le ha resultado en lo que es un poco el flamenco, quizá estén, no digo los mejores porque hay muchos, muchos artistas maravillosos en España, pero están de los mejores artistas que vayan de flamenco, en flamenco-flamenco. Y Pablo Lucía es un amigo, un tipo fantástico, estupendo, maravilloso, ¿no? Es un gran innovador, ¿verdad?, de la guitarra, como Manuel Sauruca, son grandes innovadores, ¿no?, que son capaces de adaptar las músicas, las buenas músicas de Latinoamérica, ¿no?, en ese viaje de vuelta, que ha hecho flamenco muchas veces, ¿no? Incluso de adaptar el jazz al flamenco, como están trabajando mucho, ¿no? O sea que, bueno, son innovadores y tocan la guitarra como grandes expertos de jazz, ¿verdad?, de guitarra en el mundo entero, etc., ¿no? O sea, es muy interesante. El flamenco, digo, es una cosa muy vital. Ah, hay algo muy, que ya lo hemos comentado, me parece, el otro día. Hay algo muy interesante, y es que la mayor parte de la gente del mundo piensa que el flamenco son los gitanos, o sea, los romanís, ¿no? Y no es verdad, no es verdad. O sea, el flamenco es anterior a los romanís, ¿no? Lo que pasa es que la portación gitana es fantástica, ¿no? Pero grandes artistas como Pablo de Lucía, Marlos Anduca, no sé, Antonio Hades, ¿no? Cristina Hoyos, ¿no? No son gitanos, ¿no? Todas las flores tampoco van a ir a que parezca, ¿no? Eso no quita de que la portación romana y la portación gitana sea importantismo fundamental, ¿eh? En el flamenco. No sé, lo digo porque hay siempre una duda sobre eso, ¿no? Lo que sí es verdad es que el flamenco durante muchos años en España ha sido considerado como una cosa de, no sé, de proletariado, pero mucho más abajo de proletariado. Es casi de la miseria, ¿verdad? Y ha gustado mucho el trabajo, ¿verdad?, levantar esa idea de que no es la churma, de que no son los desgraciados los que cantan y bailan flamencos, sino, realmente, y eso, pues, García Lorca, Faya, en fin, ya empezaron a trabajar sobre eso muy sencillamente, ¿no? Hoy en día hay un respeto en España, en fin, pero el respeto es un conocimiento, porque la importancia no había. Bueno, y en parte, gracias a usted. No, realmente. Buenas tardes, gracias. Tengo una pregunta técnica. Cuando usted hace una foto, la selección entre negro y blanco y fotos en colores, ¿qué es su especialidad en hacer fotos? Sí. Bueno, yo durante muchísimos años he hecho fotografías en blanco y negro nada más, claro, ¿no?, porque me parecía muy complicado el color, ¿no?, toda la elaboración del color era muy complicado para mí, y tenía una laboratoria en mi casa y siempre decía fotos en blanco y negro. O sea, todas las fotos que tengo analógicas, ¿eh?, son todas en blanco y negro, muy grandes fotos, ¿no?, pero a partir de las cámaras digitales me di cuenta de que se podía utilizar el color y de alguna manera mucho más, no sé, podía controlar el color, ¿no? Entonces, desde entonces, las fotos que hago son todas en color, salvo alguna cosa, alguna fotografía que, por lo que sea, me gusta ir a un plan primero, ¿verdad?, pero normalmente, la mayor parte de las fotografías que hago son en color y en cámaras digitales, ¿no? No sé si eso explica nada, pero son dos mundos distintos, el plan primero es precioso, es una maravilla, ¿no?, pero el color tiene algo mágico también, ¿no?, el color, lo que pasa es que son programas muy diferentes, ¿no?, o sea, el color hay que, hay que, hay que, hay que domesticarlo, el plan primero, según Luis, es verdad, se puede manipular mejor, ¿no?, y el color, si el color está mal, hay que tener cuidado, ¿no?, pero las cámaras digitales son cada vez mejores, ¿no?, Es una expresión más optimista que el negro y el blanco, yo pienso en los filmes que están muchas veces pesimistas al fin, ¿qué piensa usted, qué piensa usted de color, de fotos en color, de fotos negro, blanco, Y el blanco, pesimista, optimista, ¿no?, ¿no? Yo creo que puede ser pesimista, muy pesimista en color y muy optimista en margenero, creo, ¿eh?, depende, ¿no? Si no, sinceramente creo que no es un problema de pesimismo optimista, depende, ¿no?, de la fotografía, ¿no?, no sé, no, yo creo que el color es mucho más difícil, es más complicado, ¿no?, hay tantos elementos, por ejemplo, en el cine, el color es mucho más complicado que el blanco y el negro, muchísimo más complicado, ¿no?, Pero en el cine, la fotografía en el cine es más compleja porque, claro, uno cuando hace una fotografía pues la luz, el personaje, lo que sea, lo que sea, lo que sea, hay que poder controlar un poco eso, ¿no? en el cine hay que controlar el movimiento de los personajes o sea que el personaje que está aquí sentado tiene que ser va a levantar, va a salir por allá y va a ir a la calle y hay que iluminar toda esa trayectoria entonces eso sí que es un trabajo que yo he intentado incluso hacerlo, por ejemplo o sea yo sé fácilmente iluminar un retardo, pues es muy sencillo hoy en día no tiene problema pero hacer cine bien llevar a una persona y iluminarla que tenga un cierto sentido creativo es muy difícil porque además para ti los directores de fotografía en tus películas eran muy importantes, han elegido siempre a grandes expertos y grandes profesionales yo he elegido lo mejor que podía siempre pero además y tampoco he intervenido mucho en la fotografía últimamente trabajo y llevo trabajando hace ya bastantes años con Víctor Estolano que es un italiano maravilloso que tiene dos o tres Oscars hizo la vocalidad Cisnao trabajó con Cómpula con Bertolucci y he hecho cinco películas y a mí me parece maravilloso porque ha revolucionado el sentido fotográfico en el cine totalmente ilumina de otra manera por ejemplo nunca ilumina temporalmente como se ha habitual muchas veces jamás, siempre son luces laterales y luego tiene un control que son muy bonitos tiene un control de los focos ilumina con las luces que utilizamos a los llenos se va a realizar que son de corriente continua y eso le permite con un pequeño aparato dirigido por radio le permite como en el teatro un poco cambiar las luces a su antojo y hay una cosa que es que él puede por ejemplo estar haciendo un acercamiento a una persona y al fondo puede ir desapareciendo levemente suavemente un poco en el teatro pero en el teatro no todo el mundo hace eso o sea que de alguna manera trabaja muy dramáticamente cosa que es una novedad importante no hay ilumina decorado yo muchas veces lo he hecho en la púlcula le digo al lado del operador oye voy a hacer esto aquí en este cuarto o que sea entonces hasta una hora eliminándolo y entras y trabajas pequeñas rotopas ¿verdad? pero eso queda que mi contenido es una persona que la estima continuamente ¿no? ¿habrá una pregunta más? sí buenas noches encantada espero otra vez con Carlos ahora fantástico en este con tanta gente aquí que bueno hace 30 años este año que ha muerto un nivel ¿le puedo consultar o preguntar cuándo descubrió usted a un nivel qué le pasó cuando lo descubrió a un nivel entre comillas descubrir por supuesto sí entonces más o menos lo que pasa es que Buñuel y mi familia de Bonisa tenían ya una relación ya eran conocidos ¿no? o sea mi madre siempre decía que era un personaje complicado y no me decía extravagante extravagante más bien era un periodo un poco juvenil de Buñuel donde se dedicaba a llamar la atención ¿verdad? y pero bueno y a partir de ahí yo siempre desee conocerlo personalmente ¿no? y en la escuela de cine ya un día pues no sé tendría yo veintipocos años y por primera un documental suyo que era Tía Rozin Pan y me impactó muchísimo porque pensé que que era una revolución dentro del documentalismo mundial ¿no? y que era una pena que este hombre tan poderoso tan ingenioso tan inteligente pues estuviera en un exilio en nuestro país ¿no? y luego pues he visto lo pasado alguna película más y el año 57 me parece o 47 no recuerdo el 47 puede ser el 57 todo una exposición en no exposición luego un festival de cine en Montpellier donde yo fui con la hermana de Buñuel y ahí pues vi todas las primeras suyas maravillosas ¿no? y me di cuenta de que un poco ese tipo de cine es lo que yo estaba deseando hacer no exactamente eso ¿verdad? pero algo parecido ¿no? un poco fuera del costumbrismo habitual ¿verdad? y de las normas de siempre y tal sería un cine mucho más imaginativo ¿no? más creativo y el año 60 cuando mi película de los golfos fue elegida mi primera película para el Festival de Cannes tuve la oportunidad de de conocer personalmente a Buñuel Buñuel vino a la proyección de mi película las hicimos muy amigos desde entonces ahí conseguimos que venía a España lo convencimos para que viniera ese mismo año vino a España hay una foto de ahí que es justo el año en que vino a España en el 60 en Cuenca y desde ese momento me han tenido una relación amistosa casi hasta su muerte siempre que venía a España me ha llamado y hemos comido juntos nos hemos emborrachado juntos ¿sabes? o en México o en Francia ¿no? y hemos hablado de todo y claramente poco de cine de otras cosas no nos interesaban mucho las de cine ni él ni a mí y yo creo que hablábamos de todo de la vida de sus amigos de Toledo de yo que sé de Francia de los jornalistas etcétera también quería decir que ha sido un placer oírlo y conocerlo en persona he seguido su trayectoria sobre todo del cine durante a lo largo de su carrera y ha sido un descubrimiento para mí saber que también se dedica a la fotografía y me ha gustado mucho oírlo hablar de sus fotografías pero la pregunta que quería hacerle se relaciona con el cine y es una curiosidad yo vi hace dos o tres años descubrí una película suya que yo creo que es muy poco conocida Fado que trata sobre el Fado portugués y la he visto tres o cuatro veces ya que me parece maravillosa y maravillosa porque por un lado ha conseguido en esa película ver las raíces traer las raíces africanas brasileñas del Fado y al mismo tiempo los contactos con también la relación con el flamenco y lo que te quería preguntar es por qué hizo esta película que le llevó a descubrir el Fado y hacer una película tan maravillosa bueno primero muchas gracias por sus palabras pues yo la verdad es que a mí los Fado me han gustado desde niño también porque en España en una época eran populares se escuchaba muchísimo yo he tenido siempre una gran curiosidad por una cierta música puedo hablar la música portuguesa es verdad el flamenco sobre todo el jazz evidentemente y por ejemplo el tango de toda mi vida me ha gustado la música argentina no solo el tango sino la zamba las chacareras las milongas y una de mis aficiones grandes eran los Fados entonces en España Amalia Rodríguez era como unido que sigue siendo unido en Portugal pero hacía películas y aparecía como artista y era en España realmente muy conocida entonces cuando Carlos do Carmo que es uno de los grandes cantadores o cantantes de Fados en Portugal me propuse la idea de que si quería hacer una película sobre Fados le dije directamente que sí entonces pusimos a trabajar y fue un trabajo muy bonito como siempre en una selección uno empieza a escarbar y empieza a hacer cosas maravillosas alrededor de Fados pero esa película que usted quizá dice que es muy desconocida quizá aquí en Alemania pero es una película que ha dado la vuelta al mundo y que ha tenido un gran éxito o sea que nos sorprendió un cosa a todos o sea que se ha proyectado en muchísimas partes del mundo incluso inauguró el festival no sé si es de Toronto o de Montreal se ha proyectado en Estados Unidos no sé es una película que ha tenido una vida comercial el comercial en India pues no me extraña pero eso es un de españoles no, eso no, de verdad si fuera a otro país pero si tú me decías que España no conoce alguna película mía la mayor parte no la conocen de verdad pero desgraciadamente es así es más las peores críticas que yo he tenido en mi vida siempre he sido españolas pero en fin es sobrevivido yo yo siempre que España es un país tremendo ya lo decía que no decía uno a uno que es un pescañita bueno hay todavía quizás dos preguntas más penúltima buenas tardes muchas gracias por estar aquí más poniendo a las fotos aprovechando aunque también me guste yo quería saber en qué medida la dedicación a la fotografía más aparte de su vida profesional ha tenido una repercusión a su labor cinematográfica igual una sensibilidad una perspectiva una percepción diferente había una o igual un intercambio entre las dos las dos actividades estéticas yo creo sinceramente que que cada cual debería hacer aquello que más le guste tratar de hacerlo todo lo posible si encima consigue sobrevivir y vivir de eso es mejor entonces para mí la fotografía es de las cosas que más me han apasionado siempre toda mi vida porque no sé me han enriquecido muchísimo yo claro esto es una confesión que hago tengo más de 700 cámaras en mi casa que es una barbaridad o sea que ya empieza a ser una cosa de paranoia verdad ya mi familia no sabe qué hacer yo cuando cojo una cámara y voy a hacer una foto a la una de mis hijos tengo siete ahora ya son mayores mi hija todavía es de 18 años todos salen corriendo oyendo no hay manera ya pero va a otra vez no por favor digo esto porque la fotografía para mí no sé es toda una parte de mi educación visual desde niño he sentido una atracción muy grande por las revistas de imágenes por las fotografías tengo muchísimos libros de fotografía en mi casa es una colección importante de libros también y yo creo que es como el que hace Joey para estar en forma físicamente o sea como todo es un ejercicio y si encima no tengo ese trabajo hacerlo o sea una de las cosas que más me gusta es releer y visionar libros de fotografía por ejemplo a veces fotografía es mía es pocas veces pero también porque evidentemente uno salta enseguida al pasado no hay nada que evoque más el pasado que una fotografía es terrible también a veces porque aparecen recuerdos aparecen una serie de cosas es un pretexto estupendo para recordar para memorizar y yo lo sé yo lo simultaneo en el dibujo también escribo y de vez en cuando hago una película y he hecho más de 40 y he dicho y he tenido si te dijo ya he cumplido yo creo que ya he cumplido y creo que la fotografía me sirve a mí un poco como de relax si quieres o sea como divertimento cuando me canso de escribir o me canso de hacer otra cosa me dedico un poco a manipular mis máquinas de fotografías o a probar objetivos nuevos me gusta mucho toda la mecánica fotográfica me interesa mucho bueno y nunca me he preocupado pero por ejemplo la técnica y la fotografía nunca me he preocupado ante la sorpresa de muchos compañeros míos yo la veía como una cosa natural o sea que no me cuesta trabajo colocar la cámara y más o menos saber lo que voy a hacer pero porque estoy te digo lo mismo porque ya tengo una educación visual previa bien y una última pregunta pues sin una última pregunta Carlos muchísimas gracias por acompañarnos a la exposición de esta exposición y no me queda más que agradecerles su asistencia hoy y la paciencia que han tenido de escucharme muchas gracias gracias